Bueno, esta es una maltida de proteína aislada de soya, sin lactosa, baja en azúcar, lo cual lo hace muy saludable, muy nutritivo, dirigido a cualquier tipo de persona que quiera cuidarse, que quiera tener un estilo de vida saludable. ¿Los costos y dónde la gente puede conseguir estos productos? Bueno, actualmente estoy ubicado en un punto de venta en Ceiba 2, con avenida 3E8N-13, Ceiba 2. Y el costo del producto en presentación de litro, lo tengo a un precio muy económico de 8.000 pesos. El vasito de la malteada sale en 2.000 pesos, se puede mezclar con granola también, que lo hace muy completo y muy saludable en 3.000 pesos. Bueno, ¿esto es recomendable para qué clase de personas o generalmente todo el mundo lo puede consumir? Está dirigido para personas intolerantes a la lactosa, pero igualmente por su valor nutricional. Las personas como en las edades de niños, de 3, 2, 3, en edades avanzadas, pueden consumirlo. O sea, no está, digamos, dirigido a un público en específico. Queremos que esto sea un producto muy comercial, muy saludable para cualquier tipo de persona. Bueno, la Secretaría de Desarrollo del Departamento le ha dado un espacio para que los microempresarios puedan comercializar estos productos. La verdad, muy agradecido por la gobernación, especialmente a la Secretaría de Desarrollo Económico, por la invitación y por la oportunidad de poder participar en esta Semana de la Salud. Ha sido muy gratificante para nosotros tener el espacio. Bueno, sí señor, nosotros en este stand tenemos pan integral de toda clase. Tenemos pan de avina, pan de frutos secos, de cereales, 6 cereales sin miel, de uvas, pasas y canela, galletas, tortas, para todo tipo de persona. Exclusivamente el pan es hecho no leudado con levadura normal, sino con levadura madre. Quiere decir que no contiene conservantes, por lo tanto es 100% natural. De igual manera, bajo en azúcar, bajo en sal, o sea que es para personas que tienen problemas diabéticos, como también para personas de buen gusto. Es un pan para personas de buen gusto. Bueno, estos productos los pueden conseguir la comunidad en cualquier supermercado, en cualquier tienda, ¿cómo lo comercializan? Bueno, por ahora lo tenemos en la panadería Quintapán, que se encuentra ubicada en la avenida 9A E, con calle Tercera Esquina. Ahí tenemos el punto de venta. Lo que queremos a futuro es comercializarlo en supermercados y eso, pero por ahora se encuentra en el punto de la panadería. ¿Los costos? Costos para todo tipo de personas. Entonces, tenemos, allá manejamos pan desde 200 hasta pan de 5 mil, 6 mil, como también tortas desde muy bajo costo hasta alto costo, dependiendo de la calidad del producto como tal. Bueno, el apoyo que le ha dado la gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo ha sido fundamental para que los microempresarios puedan comercializar esta clase de productos. Claro, sí, o sea, la gobernación para nosotros ha sido un ente para poder dar a conocer el producto y una vitrina muy amplia para nosotros como microempresarios.